...con honor que escribí que se llama Hoy Día. Hoy día fui dibujado y masajeado por personas que conozco hace poco. Hoy día recibí más cariño que he recibido en años. Hoy día corrió cosas feas, peleas con Mumu, por ejemplo, para médicos sin vocación me retaron. El Dr. Mahri prohibió la visita de dos amigos. Familia de recta únicamente por matrimonio permitido. Hoy día recibí mucho cariño y dormí siesta. Hoy día, hoy día, hoy día se ha transformado. El sol se ha ido al otro lado. Sin embargo, gracias a la vida, no me falta esperanza que mañana será otro hoy día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!